Hola a todos, hoy os traemos un reto muy pero que muy chulo porque Bendy no sabe nada del juego que vamos a jugar. Pues efectivamente, así que ¿qué vamos a ver hoy? ¿A qué te voy a ganar hoy? Hoy vamos a jugar a Wheel of Flame, que es un juego de una empresa muy pequeñita que acaba de empezar, que se llama Noble Weapon Games y pues la verdad es que está en crowdfunding, está en crowdfunding. O sea que todavía no ha salido. No, está en Indiegogo, o sea que si queréis invertir para que esta joyita salga a la luz, pues os pasamos luego la web en el artículo y nada, y la verdad es que bueno, queda más o menos un mes, o sea que daros prisa para invertir. Todavía hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo y el juego pinta muy divertido, o sea la verdad es que está muy muy chulo, por eso lo hemos querido sacar aquí. Sí, tiene como 21 niveles hechos todavía, tiene dos modos, bueno el juego en sí es un scroll lateral. Sí, pues lo que he podido ver es un scroll lateral en el que tenemos distintas armas, pues tenemos que ir acabando con enemigos y si no, como suele pasar en este tipo de juegos, morimos muy rápido. Sí, se muere muy rápido pero se vuelve a ir muy rápido, o sea que es divertido, la verdad es que engancha bastante y nada, la verdad es que se puede invertir pues para caracterizar al personaje, está chulo, la verdad es que vamos a jugarlo yo creo. Sí, yo creo que lo mejor, como siempre en este tipo de casos, vamos a hacer un pequeño reto entre 5 minutos, a ver en 5 minutos quién saca más puntuación. Sí, ella que ya ha tenido oportunidad de estar probándolo, o yo que sinceramente lo acabo de ver, así que ¿te parece? Venga, vamos a verlo. 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 ¡Venga, vamos a verlo! ¡Ninja! ¡Suscríbete al canal! ¡Ninja! 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 No, 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 no Bueno, Wendy Creo que hay nueva ganadora Como siempre soy yo Así que, pero esta vez por muy poquito 20 puntos Por 20 puntos no le gano Pues nada, esto ha sido todo Esperemos que os haya gustado Y si queréis, podéis probarlo vosotros mismos En la web de estos chicos Que la verdad Que ya lo habéis visto, merece la pena, es muy divertido Engancha mucho, así que ya sabéis Ponednos vuestras puntuaciones Si lo probáis en los comentarios Nos despedimos Hasta el siguiente reto Hasta el siguiente reto Chao